Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual tenemos la primera filtración de los nuevos operadores en partida. Así que vamos directamente a verlo, pero bueno, antes de nada, perdón por el desastre este, hay unos colchones ahí detrás, o sea, what the fuck? Esto es un colchón, tío, tengo un colchón ahí porque si no, ya sabéis que se hace mucho eco, tengo el cuarto, lo que voy a hacer en reparación, esto está hecho un lío, eso de ahí es corchopar, bueno, da igual, el caso, vamos a ver los operadores, perdonad el jaleo y bueno, atención porque me nos ha pasado un chico por Twitter. Bueno, estamos aquí en el Twitter oficial mío, vaya, el de Don Mewel, ya sabéis, arroba Don Mewel, es súper sencillo, me podéis seguir porque este tipo de cosas las suelo publicar antes por Twitter que por Instagram y bueno, para pasar mi información pues siempre viene. Entonces aquí tenemos al señor Alex que me ha pasado toda esta info y de verdad Alex yo te quiero muchísimo, vale, te quiero muchísimo porque ojito a lo que nos ha pasado, vale. Aquí tenemos la imagen principal de cómo va a ser el menú de carga del Rainbow Six Sheet, Phantom Sight, vale. El otro día dije que la habilidad de la nueva operadora iba a ser Phantom Sight, pero no, resulta que Phantom Sight es lo que viene a ser el nombre de la operación. Bueno, bastante chulo la verdad, le queda muy bien el nombrecito, yo creía, ya os digo que iba a ser la habilidad de la chica, pero no, vale. Ya ahí veis que pone lo de pulsar cualquier tecla para arrancar, vale, está sacado del TS con lo cual prácticamente yo diría que esto es un 99,9% real. Vale, vamos con Knock, aquí la tenemos, vale, la primera operadora, la del Jaeger Corpse, vale, vemos que va completamente tapada, la verdad es que tiene unas pintas un poco extrañas para ser Rainbow Six, vale. Y tenemos la operadora, Jaeger Corpse, vale, tenemos ahí la habilidad explicada, dificultad, ojo que parece que va a haber un cambio muy fuerte y es que van a poner la dificultad que requiere cada operador. Es muy inteligente esto, imagino que Cabaira por ejemplo también tendrá 3D de dificultad, es posible que Maverick también, que Leon también, vaya, que hay algunos operadores que requieran más dificultad, vale. Velocidad, armadura y bueno, como veis la habilidad pone que Counter, Counter Intel, es decir, Counter de Intel, vale, y dice que lo que hace es que reduce su ruido, el ruido que hace, eh, imagino que también las tools de observación, es decir, las cámaras, o sea, que se hace como más sigilosa, como una especie de caballera, y luego pues le deja de ver a través de las cámaras, y luego que dice que hay excepciones, o sea, que debe de haber algunos operadores que le hagan counter. Como armas, cuidado, que esto está muy, muy, muy raro, tiene la FMG-9, vale, la de Smoke, la de Smoke, sí, la de Smoke, la Shotgun, que parece la de Lesion, y luego pues no tiene tercer arma, y como gadget tiene Breaching Church, vale, o sea, Breaching Church, perdón, las cargas de pared, joder, ya no sé ni hablar inglés, las cargas de pared, Claymore, tiene la D-50, la Desert Eagle, también la va a tener, y luego la 5.7 USG, la de FBI, SWAT, o sea, lleva una mezcla de armas rarísimo, yo no sé si eso será 100% real, porque es una mezcla muy rara, pero bueno, ahí la tenemos, y ojo, porque si os fijáis también han añadido una nueva opción, a ver si aquí con el teclado, con el ratón se ve, no sé si lo estaréis viendo con mi Gepeto, un momento, vale, ya lo he quitado, de hecho, lo voy a dejar quitado ya para lo que queda de vídeo, para que se vea todo bien, vale, y aquí veis que han metido una nueva opción, que es un aleatorio, o sea, que bastante interesante, además de que ahora también pone el nombre debajo, cuando seleccionamos el operador, o sea, que se vienen cambios en el menú, y esto la verdad es que está muy interesante. Vamos a pasar con las siguientes imágenes, porque también tenemos al nuevo operador en la filtración, aquí lo tenemos, fijaros que pintas, está bastante curioso, la verdad es que me gusta, así que también rompe un poco con la estética, pero desde luego que este operador se ciñe más a la realidad que por ejemplo Knock, que lleva unas pintas que, bueno, que no parece un operador, parece sacado de un videojuego de, yo qué sé, del Advanced Warfare, del Call of Duty. Pues bueno, aquí tenemos al siguiente operador, vale, podemos ver que tiene la MPX, es decir, el subfusil de Valkyria, recordemos que es un agente también norteamericano, con lo cual Valkyria, al ser de los Navy Seals, también podría compartir arma, la P-10C, que no sé, puede ser la de ELA, ahí me patina, no sé si vosotros lo sabréis chicos, creo que es la de ELA y la de Zofia, pero no lo sé con seguridad, vale, y luego podemos ver que tiene escudo desplegable, no se deja ver mucho más, más que el operador, que lleva unas gafas, unos cascos, va en traje, que eso la verdad es que es muy curioso, lleva la placa, o sea, que es un agente completamente como del FBI, no también, es muy curioso, no sabría deciros, pero está muy interesante, vamos a ver qué más trae, vale, aquí hay una imagen, a ver si podemos quitar las letras ahí, para que no se vean, en la cual se ve que está usando su habilidad, vale, y bueno, ahí veis que tiene recarga, o sea, que va a ser infinita, recordemos que la habilidad de este operador, vale, si nos fijamos es que lleva unas gafas, que es lo que van a hacer, y unos auriculares, vaya, unos cascos, que es lo que van a hacer, va a ser que no le afecte el humo, ni las flashes, ni ese tipo de dispositivos, para evitar, por ejemplo, los típicos plants con glass, los típicos de plantas a bomba y tiras humo con glass, y glass cubre, pues este operador va a ser su counter, vale, y bueno, aquí lo podemos ver, alambre de espino, también va a tener, o sea, escudo desplegable y alambre de espino, lo vemos aquí en partida, está tirando la habilidad, ya os digo, imagino que ahora si hubiese humo y demás se taparía, pero ya veis que está, está bastante increíble, y el logo arriba a la izquierda mola un montón, que es como una especie de traje, y yo creo que está tremendo, me gusta mucho, me gusta mucho la estética de este personaje, vamos a ver que más imágenes nos ha pasado a nuestro compañero, vale, para ello tenemos que salir, y creo que por aquí, sí, por aquí nos ha pasado más, vale, espera, vamos a confirmarlo, sí, nos ha pasado cuatro aquí, y vale, y tres imágenes aquí, vale, aquí vemos lo que viene a ser través del menú de selección, vale, tenemos a Warden, Secret Service, eso, eso, es el servicio secreto, no lo he pedido, madre mía, es que me está armando un traco, se ve que la habilidad la va a activar con el reloj, como veis, pues presume de él, dificultad 2, speed 1 y armadura 3, o sea, que va a ser un pesado, parece que va a ser rápido, pero no, va a ser un operador pesado, con lo cual, es posible que tenga ACOG, pero lo dudo, ya que la MPX no lleva ACOG, luego, como veis, ya una 1590 a 1, una escopeta, la P10C, una SMG, que es como la de, la de Dokaedi, y la de Bigu, el grande espino y el escudo desplorado, unas armas, ya os digo, rarísimas, no han innovado tampoco en exceso en ellas, pero bueno, realmente, las armas con las que hay, yo creo que está bien, además, pensad que si vienen armas repetidas, controlar el recoil va a ser mucho más fácil que si fuesen armas nuevas, así que en parte, pues está bien, ¿molarían armas nuevas? Sí, no lo vamos a negar, pero esto, la verdad, es que va bastante guay también. Bueno, ahí le vemos, vale, se le veamos perfecto, vamos a leer rápidamente su habilidad para confirmarla, dice que lleva unas gafas, sí, que mejora la visibilidad dentro del humo, wild standing estilo, eso creo que quiere decir mientras estás quieto, ¿puede ser? No lo sé, no lo sé, no lo sé, eso también, si lo sabéis, ahora mismo me pilla un poco más del inglés, ¿vale? Dice que puede ser activada también para proteger las granadas flash, ¿vale? Es decir, los cegados, imagino que el de Blitz también. ¡Ojo al counter de Blitz! Que se viene, le falta un C4, eso sería lo que le faltaría, pero bueno. Y la escopeta, la verdad es que no sé si está también dentro del juego, ahora mismo no las reconozco, las escopetas no las tengo muy memorizadas, pero vamos, parece una escopeta normal y corriente, corredera, así que ahí la tenemos, ¿vale? Difficulty, Speed y Armor, que ya no os mencionamos. Vamos a ver qué más nos ha pasado, nos ha vuelto a pasar esta imagen, ¿vale? Que nos la ha pasado duplicada. Y luego aquí tenemos otra que se ve que es con la atacante, con Knock, ahí vemos que ha activado la habilidad y como veis se pone como en la posición de cabellera, pero con la Desert Eagle, o sea, interesante, interesante. La Claymore, ¿vale? El pin, la cámara, el resto todo igual, no ha cambiado mucho el menú, pero ya vemos que su habilidad es como una especie de botón que lleva en la mano, que se veía en la imagen que analizamos hace tiempo, que salía como un millo amarillo, ¿vale? De su mano salía un millo amarillo y la de Warden, pues salía el humillo azul. Así que muy interesante, ya os digo, y ya os digo, pues lo que viene a ser, se pondrá en modo sigilo esta chica, se bajará un poco como cadeira, bastante interesante para luego algunas posiciones cogerlas. Y bueno, ahí vemos que sí, que está confirmado que lleva la B50, está confirmado, vaya, que lleva el armamento que habíamos visto aquí, ¿vale? Que es la Desert Eagle, la 5.7, la FMG, o sea, que el cuidado, porque además no es un atacante que vaya con su fusil, al igual que Jackal, de los pocos atacantes que lleva su fusil en lugar de fusil de asalto. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de información de hoy. Estoy con la alergia que me muero, así que perdonad por el eco, perdonad porque se me estoy ahogando, o sea, estoy en la B, vaya. Así que, nada, bueno, ya me diréis lo que opináis de ellos en los comentarios. Adiós, dentro de pocos días imagino que saldrá el tráiler del nuevo operador, ya más oficial. Por supuesto, una buena suscripción, un buen like, ayudan al canal, que compartáis el vídeo, todas esas cosas, pues yo, a mí, ya sabéis que la patata os llevaré. Así que nada, poquito más. Por cierto, veo muchas quejas por Twitter, me estáis tuiteando así, así de peña, así, diciéndome que, bueno, hay mucho hacker, que hay mucho glitcher, que hay mucho tramposo en consolas, y sí, sé que actualmente hay un glitch con IQ para hacerse invisible, sé que actualmente hay un glitch con Clash para disparar a través del escudo, sé que actualmente hay un glitch con Leon para tener la habilidad siempre activa, sé que actualmente hay un glitch con Lesion para ganar las partidas de Reign, y sé que también hay un glitch con... ¿con quién era? Había otro glitch más, y es que hay tantos glitches que la verdad es que da bastante asco actualmente el juego, así que no os preocupéis, todo eso está Ubisoft pendiente de arreglarlo, no os desmotivéis, intentad seguir jugando, meterlas más en casual y tal, aunque aburran un poquito más, pero bueno, metedlos en casual si jugáis habitualmente ranked, si jugáis siempre casual, pero bueno, ahí estáis tranquilamente, y si os encontráis glitches, pues nada, saliros, hacéis lo que veáis, pero sí, es la verdad es que un rollito. Así que nada, mucho ánimo a todos durante estas semanas, he salido de glitches, que a ver si arreglan, espero que os hayan molado los superadores, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!